... Denuncias por malos tratos a nuestros mayores. Cada vez hay más casos y además se están dando en los domicilios particulares. Son más frecuentes en las ciudades que en los pueblos. Datos estremecedores que se recogen en un informe realizado por la Fiscalía... ...con datos de la Consejería de Bienestar Social. ¿Qué está pasando para que lleguemos a esto? Es la pregunta que nos hacemos hoy en Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Enseguida respondemos a esta cuestión inquietante. Pero antes hablamos del caso Bretón. Importante aportación, decíamos al principio, que hacemos hoy en Andalucía Directo. Al padre de los niños y a su hermano Rafael se les ha localizado a través de los móviles... ...en la zona de las quemadillas, tres días después de la desaparición, a las cuatro de la madrugada. Al juez esto le parece clave. Inés Porro, que está siguiendo el caso muy de cerca, se encuentra en directo en redacción. Inés, ¿por qué es tan importante este asunto? Así nos lo ha dicho al menos el perito que está analizando pormenorizadamente los móviles... ...tanto de José Bretón como de su hermano Rafael. El juez quería saber todo lo que se había borrado de esos teléfonos. Pero ojo que se encuentra con un WhatsApp, es una forma de mensajear por el teléfono... ...y un mensaje de texto entre el hermano, bueno, supuestamente desde el teléfono del hermano... ...y el teléfono de José Bretón. Y no es tan importante lo que dice que lo vamos a saber, sino dónde se ubican esos teléfonos. Atención, tres días después de perder a los niños, el día 11, se encuentran esos teléfonos... ...a las 4 y 22 de la madrugada en la finca de las quemadillas o alrededores. La antena de telefonía móvil más cercana los localiza ahí. Una conversación pequeña entre ellos. Llama la atención del juez y el experto nos explica por qué. Nosotros hemos visto un intercambio de mensajes entre Rafael y José Bretón... ...en este caso es entre un WhatsApp y un mensaje de SMS... ...en el cual a las 4 y 22 de la madrugada el mensaje que Rafael Bretón le envía a su hermano... ...le sitúa exactamente cerca de las quemadillas. Pues lo que yo estoy viendo aquí sería en el exterior o alrededores de las quemadillas. Eso es, y en el texto le dice ya estamos. Es decir, José Bretón, por la localización del WhatsApp, estaba en las quemadillas a las 4 y 22. Eso es lo que nosotros hemos detectado. Y el móvil del hermano de José, de Rafael, también lo sitúa allí. También, efectivamente. Ambos hermanos podrían haber estado entonces a las 4 y 22 de la madrugada el día 11 en las quemadillas. Efectivamente. Cuando ya se estaba buscando allí. Eso es. El juez creo que plantea la sospecha de que se encontraba su hermano y su cuñado intentando deshaciéndose pruebas. Por eso es el que pide la cuestión de que se sitúan ambos a la misma hora a las 4 y 22 de la madrugada del día 11 de octubre. ¿El informe no arroja ningún tipo de error? No, no. ¿El posicionamiento? El posicionamiento es exactamente claro. Estaban ahí ambos. Recordemos, Inés, estamos hablando en exclusiva con un hombre que ha hecho un informe técnico, un especialista de los mejores del mundo, que ha venido de Australia. Un informe en el que se revela también que el hermano de Bretón pudo borrar llamadas del teléfono del padre de los niños. Pero muchas llamadas, ¿no? Hasta 103, dice el informe, llamadas se borraron del teléfono del hermano de Bretón, de forma además aleatoria. Pero, ¿qué llamadas borró? ¿Cuándo? ¿Por qué? Escuchen y vean. En el momento de que el móvil de José Bretón estuvo en la custodia, bajo custodia de Rafael Bretón, de su hermano, se realizó una eliminación de alrededor de 103 llamadas. ¿Que son estas que se ven aquí? Que son estas las que nosotros hemos podido recuperar. ¿Que se ve? Algunas se sabe quiénes son las llamadas, otras no. Tienen llamadas de grupo de homicidios, a muchos periodistas también, más o menos en días consecutivos. Abogados, familiares, primos de Ruth. Primos de Ruth de ambas partes. Y eso también está borrado todo. Esto es todo borrado. Esa parte, toda esa es la parte que nosotros hemos recuperado, que fue borrada o eliminada previamente. Borra aleatoriamente. Borra aleatoriamente. No todas, sino aleatoriamente. Borra aleatoriamente. Porque veo aquí llamadas del 30 de septiembre, sin embargo no son consecutivas. Claro, no. Son del día 10, del 12, en fin, que no era un patrón de lógica de tiempo. De borro todo para liberar el móvil, limpiarlo, ¿qué podríamos decir? Efectivamente. ¿No es así? No es así. Él borra ciertos tipos de llamadas y lo que hace es un total de 103. El hermano de Bretón borró supuestamente llamadas, Inés, pero no solo el hermano, el padre de los niños también, según este mismo informe, ¿no es así? Así lo hemos podido ver en este informe pericial al que ha tenido acceso Canal Sur. Al parecer, José Bretón borra el día de los hechos muchísimas llamadas, pero ojo, no todas. Y ahí está la curiosidad. Algunas de ellas se capturan, es decir, deja huellas de que están ahí. El experto nos dice cuáles. A las 3.53 de la madrugada, el del día 10, José va visualizando todo el registro de llamadas de su móvil y va haciendo diversas capturas. ¿Cuántas llamadas guarda a modo de foto, parece que como registro que quiere tener? Sí, nosotros hemos detectado alrededor de 6. Realiza una llamada de 28 segundos a las 18.17. Pero muy poco, ¿no? 28 segundos. Muy poco. Luego realiza una llamada perdida. Sí. Y luego posteriormente realiza una llamada de 19 segundos. 19 segundos, no te da tiempo. Efectivamente. El 112 a las 18.40. A las 18.40 él llama ya a las 112. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Si eso es lo que ha pedido él, de alguna forma, guardar en imágenes. En imágenes. Para que se sepa que esas llamadas las hizo, ¿no? Sí, que él ha realizado ese tipo de llamadas. Eso no, que nosotros nos hablamos. Bueno, estamos hablando de llamadas muy cortas, llamadas de muy pocos segundos y esto ha llamado también la atención del juez, ¿verdad? Y la nuestra, al ver llamadas de 28 segundos, 19 segundos, entre una conversación de dos personas, imaginábamos que poca cosa se tenían que decir. Y así se le preguntó a la hermana de Bretón, a Catalina, en su declaración ante el juez, ¿cómo era posible esta llamada de 19 segundos? Esto fue lo que contestó. Cuéntame, ¿qué hablaron en esos 20 segundos? Pues yo le dije, ve a la ciudad de los niños y di por megafonía que se han perdido los niños, que allí hay megafonía. ¿Le había dicho a su hermano dónde había perdido a los niños en ese momento? No. Entonces, ¿por qué le dice que fuera a la ciudad de los niños? Pues porque yo sé que en la ciudad de los niños hay megafonía. Pero si podía estar dentro, ponía hasta afuera, ¿no? Yo creo que le dije que en la ciudad de los niños había megafonía y que lo hiciera allí, en el altavoz. Entonces, prácticamente la... Pero yo, lo que yo no recuerdo en ese momento, qué información tenía yo de los dos que se habían perdido exactamente, ni nada. Yo solamente, que llamé a mi hermano para decirle, en la ciudad de los niños hay megafonía. Dilo, rápido. Gracias, Inés. También importantes novedades que aportamos hoy desde Huelva, precisamente en relación a estos mensajes que supuestamente borró tanto Bretón como su hermano Rafael. Fernando García Aldón, la abogada de la madre, ya le preguntó por esto en los interrogatorios, ¿no es así? Ya tenía sus sospechas, Modesto. Sin embargo, lo último que hemos conocido por parte de Rafael Bretón, a propósito de esa supuesta desaparición de llamadas, ha sido el comunicado que hoy ha difundido y en el que dice que, precisamente, esas llamadas podrían haber desaparecido del teléfono móvil. Aquí tenemos el comunicado, por cierto. Porque tienen los teléfonos móviles, dice, una memoria limitada de registro de llamadas entrantes y también de mensajes. Por ese motivo, se habrían borrado esas llamadas y esos mensajes y no porque lo hubiera hecho intencionadamente. También en el comunicado interesante, Modesto, porque se muestra muy contundente Rafael Bretón diciendo, por ejemplo, que no entiende, no comparte la animadversión que está sufriendo él. Que lo entiende hacia su hermano, pero que desde luego no acaba de comprender por qué dirigir la ira y sospecha contra mil personas o mi familia. Es parte del comunicado que hoy se ha difundido. Pero volviendo al asunto de las llamadas y los mensajes estos de WhatsApp, ya la abogada de Ruth Ortiz intuía que algo raro estaba pasando. Nos remontamos hace cuatro meses, declaración de Rafael Bretón en los juzgados. Le pregunta la abogada de Ruth Ortiz sobre una conversación telefónica que tienen Rafael Bretón y José Bretón, donde parece ser se habla de los WhatsApp y de la preocupación que tendrían ambos porque la policía supiera el contenido de esas conversaciones a través de mensajes. Escuchen. El día 11 de octubre, tres días después de la desaparición de los niños, sobre las 20, 12 horas, José llama por teléfono a su hermano Rafa, mientras el primero estaba enseñándole la parcela a la policía. Rafa había prestado declaración por la mañana. Cuando le preguntó a Rafa o a algo... Creo que estaba bastante contestando en ese momento, ¿eh? Eso. Le pregunta a su hermano a usted, o algo de eso te han preguntado. ¿A qué se está refiriendo? ¿A los mensajes de WhatsApp? ¿Que se le habían preguntado a usted por los mensajes de WhatsApp? ¿No se acuerda? ¿Que si lo voltea que iba a ser? Puede ser, perfectamente, ¿verdad? ¿Y por qué tenía tanto interés su hermano en saber si le habían preguntado o no lo de los mensajes de WhatsApp? Quizás porque ahí es donde se fraguó, que había que decir de dónde los niños desaparecieron, porque eran tan importantes los WhatsApp. ¿A los sal? ¿No estaría usted en condivencia con él? No. O sea, esto todo fue casual. ¿De qué? ¿Es tan absurdo? ¿Que no sé de qué tipo de condivencia se está refiriendo? Continuando con la conversación... ¿Convivencia? No, nada más que le estoy preguntando si usted estaba de acuerdo con su hermano. Cuando hace esta declaración aquí hay una condivencia. Mensajes a las 4 de la mañana en la finca de las quemadillas por los que se está interesando el juez. Aportaciones que hace Andalucía Directo a unas horas de un día clave, porque mañana declaran los peritos del caso. Bueno, vamos a otro asunto triste. Denuncias por malos tratos a nuestros mayores. Cada vez hay más casos y además se están dando en las casas particulares. Son más frecuentes en las ciudades que en los pueblos. Son los datos que nos estremecen y que se recogen en un informe de la Fiscalía. Estamos preguntándonos hoy qué está pasándonos para que lleguemos a esto. Aumentan las denuncias por maltrato a mayores. Porque esa gente no tiene un corazón ni tiene nada. Es una lástima. Y es que en mi cabeza, en mi educación no cabe esa posibilidad. Yo no me lo creo eso. Una realidad oculta, difícil de creer para muchos y que no deben aceptar los que la sufren. El abandono es muy triste. Es muy triste que personas mayores que han dado todo por su hijo, ahora mismo se encuentren en una situación de aislamiento social y de aislamiento familiar. Si usted es maltratado o sospecha que alguien de su entorno puede serlo, no dude en llamar a este teléfono. 985-83-81. Respecto a los datos del año 2011, las llamadas que se recibieron en este teléfono de la provincia de Granada relacionadas con denuncias sobre malos tratos a personas mayores fueron de 125. Tenían que ver en primer lugar con abandono por negligencia del cuidador, en segundo lugar maltrato físico y en tercer lugar maltrato psicológico. Desde que se puso en marcha este teléfono en 2006, se han cursado casi 7.000 denuncias en Andalucía. 24 horas los 365 días del año dispuestos a escucharle y ayudarle. Siempre cuando hablas de maltrato la población entiende que el maltrato solamente es el físico, pero no, hay situaciones de maltrato como el abandono que puede ser tan fuerte como un maltrato físico o un maltrato por negligencia. Si esta persona no come, no está cubierta a sus necesidades, hay un maltrato grande que pocas veces es visible. Y es que pocos padres se atreven a denunciar a sus hijos. Para que estemos alerta ante una posible situación de maltrato, escuchen lo que dice este psicólogo. Sería detectar síntomas de abandono físico, de cuidado, que la persona no esté afeitada, limpia, bien vestida, un decremento de la salud física, que se vea a la persona más delgada, la salud emocional, que se le vea triste, y también sería muy importante si se percibe un clima de miedo en esa persona. La situación económica actual, el estrés del cuidador, El consumo de drogas son algunos de los factores que pueden llevar a la desatención de un anciano o anciana. Los tiempos que estamos es deprimente, que nada más que escucharlo, yo qué sé. Nosotros cuidamos a mi abuelo, yo he cuidado a mi madre, es que son ley de vida. Y yo creo que hoy día, cuanta más educación tienen los hijos, antes vuelan, antes se van, hacen su vida y antes se abandonan. Yo tengo a mis hijas que son primarias para mí. Aquí está mi hija, que me trata muy bien. ¿Dónde está la hija? ¿Qué significa para usted su madre? Mi madre, ¿qué más voy a decir? Es que decir una madre es todo. Por supuesto que hay que denunciar, claro que hay que denunciar. Pero es que hay cosas que no se pueden entender. Tú, personalmente, querías con tu madre y con tu padre. Que no tengan miedo de ningún tipo, porque desde luego para eso estamos, para poder protegerlo a través de la ley y a través de todos los recursos que tenemos disponibles. Esto que escuchan, dicen, es solo la punta de un iceberg de una realidad silenciada, pero que existe. Negarla es un error. Sacarla a la luz es la única forma de proteger a nuestros mayores. Y hoy les contamos también que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya ha elegido a la candidata española para representarnos en la pugna por los Oscars. Es la película participada por Canal Sur Grupo 7 la que se ha quedado a las puertas. La seleccionada ha sido Blancanieves, dirigida por Pablo Bereger, una adaptación abiertizada del cuento de los hermanos Green, realizada en blanco y negro y situada en los ambientes taurinos de la España y la Andalucía de los años 20. Que haya mucha suerte. Y hoy, hoy nos van a permitir que hablemos con el corazón de nuestra gran familia, de la familia de Andalucía Directo. Comenzamos una nueva temporada el próximo lunes, ya vamos camino de la 15 temporada y se nos van muchos, muchos queridos, muchos reporteros que han estado trabajando en vacaciones, técnicos, cámaras de ADM. Y se nos van también algunos de los mejores, de los más queridos para nosotros, gente que nos trae ilusión. Se va Salva González, Salva Gutiérrez, hasta ahora subdirector de este programa y gran parte de su vida profesional ligado a esta marca. Nos deja con su bondad, su simpatía, su templanza. Ahí lo tiene. Te vamos a echar de menos. Y con él, Fernando Díaz de la Guardia, uno de los mejores presentadores de esta casa, coeditor hasta ahora de Andalucía Directo. Ambos se van a encargar de un estupendo proyecto que le encarga Canal Sur y Rafa Jiménez. Ahí lo tienen de rojo. Nuestro realizador de dilatada trayectoria. Uno de los mejores realizadores de esta casa que va a echar mucho de menos, a partir de ahora, nuestra obsesión por las rondas meteorológicas y por los contactos directos. Tenemos en estos momentos un gran vacío en nuestro corazón y una gran envidia por todos los compañeros con los que vais a trabajar a partir de ahora. Un beso muy fuerte de parte de todos los que os vamos a echar de menos. Gracias por ser como sois, gracias por ser grandes profesionales de la comunicación en Andalucía y ojalá que os vaya bonito con vuestra buena mano, seguro, seguro que sí. Ahora, señores, vean esto. Esto es muy sorprendente. Es un concepto diferente del entretenimiento, el que nos va a presentar Sergio Morante. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el mercado del Arenal, en el centro de Sevilla, y este mercado es bien distinto a los demás, porque si bien por la tarde aquí las voces de los placeros se callan, se cambian por un sonido mucho más exquisito como el que vais a escuchar. Bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra, bendita mi Andalucía. Bueno, esto modesto que estaban cantando Andalucía, estamos en Sevilla de ópera, el primer tablao lírico de la ciudad en el que se van a estar haciendo representaciones. Ese es el concepto de un tablao en el que se viene a escuchar música, a respetar a los artistas y en el que también se puede tomar una consumición, no un restaurante en el que se coma y se escuche ópera. Pero fíjate, se oye sin parar, ¿eh? Fíjate, aquí tenemos a Massimiliano, a Carlos, a Rosita, que me van a acompañar, venid para acá, que son los cantantes de este Sevilla de ópera. Massimiliano es incansable. Además, modesto, hoy está emocionado, porque desde la página web de Canal Sur lo están viendo en su tierra, en Italia, en su familia, así que ahora hablará con vosotros. Rosita, ¿qué tal, cómo es cantar en un mercado? Es una cosa maravillosa. ¿No? ¿Te gusta? Me gusta tantísimo. Sí, es maravilloso. Fíjate, ¡Massimiliano sigue! Massimiliano, estoy diciendo que hoy te está viendo tu familia desde Italia, a través de Canal Sur. Bueno, pienso que me vedemos. Chao, David, chao, Stefano, chao, chao a toda la mi familia. Aprovechas que estamos conectados desde Andalucía directo con todo el mundo. Chao, 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 mundo. Y lo que les decía, yo son unos artistas como la copa de un pino, que cantan en un mercado, y yo quisiera preguntarte, Massimiliano, cuéntame un poco, ¿hace falta que la ópera se acerque al gran público de esta manera, no? Es muy interesante, porque aquí hay un local donde la gente ha la posibilidad de estar con un artista muy vicino. Que ama la música, que ama comer, interesante. Que el arte se esposa, ¿no? Sí, sí, se une el arte con tomar una consumición. Massimiliano, música y comer. Bueno, pues si queréis, despedimos hoy el programa con ellos tres, cantándonos a todos los andaluces. Os voy a dejar en el escenario, me voy a sentar como si fuera un cliente más, ¿eh? Yo quiero que me cantéis los tres. Me voy a sentar a disfrutar, ¿no, de hecho? A ver, a ver. A ver. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Ahora, señores, cómanselo todo. Mañana volvemos a la misma hora. Gracias por su atención. Buenas tardes. La lluvia es la protagonista en Andalucía. Esto que ven es Cádiz, que junto con Jerez se han llevado la mayor descarga hasta el momento, pero hoy, además, de esta provincia, también estamos de alerta naranja en Huelva y amarilla en Málaga y en Sevilla. En Cádiz, a donde vamos a ir ahora mismo, ha habido inundaciones en el barrio de La Laguna y están cerrados los parques de Jerez. Y en Almería, hoy han acabado siete meses de sequía en la zona de Las Alpujarras. No había caído una gota desde febrero en esa comarca de nuestra comunidad. El agua se ha recibido, por tanto, como una auténtica bendición y los vecinos lo van a oír ahora. Les ha costado encontrar los paraguas. Y hoy también, caso bretón, importante aportación que hace Andalucía Directo. Al padre de los niños y a su hermano Rafael se les ha localizado a través de los móviles en la zona de Las Quemadillas. Atención, tres días después de la desaparición a las cuatro de la madrugada. Al juez esto le parece clave. Ahora mismo vamos a ver por qué. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles, lo decíamos al principio, llueve en media Andalucía. Sobre todo en la parte occidental, pero mañana la predicción da más agua todavía en la parte oriental. Con alerta naranja en muchos puntos que vamos a ir desgranando a lo largo del programa de hoy. Pero si hay un sitio donde llueve de verdad a esta hora de la tarde es, sin duda, en la Sierra de Cádiz, en Grazalema. Uno de los lugares donde más llueve de España. Allí hay una unidad móvil de Andalucía Directo. Allí se ha ido. Lorena, muy buenas tardes. ¿Cómo cae, no? Buenas tardes, y podemos dar fe perfectamente a todos ustedes desde casa de cómo está lloviendo a esta hora de la tarde en Grazalema. La verdad es que no ha parado, Modesto, ni un solo minuto en todo el día hoy. La verdad es que decíamos al principio, o decías al principio, que la peor parte hoy se la ha llevado Jerez, donde han caído un total de 70 litros, nada más, como digo, en Jerez. En total hoy, además, se han registrado 60 incidencias en toda la provincia. Hemos pasado, por cierto, Modesto, la mañana en Cádiz, donde, fíjate el susto que se han llevado unos vecinos que cuando han ido a recoger sus coches han encontrado con que el agua prácticamente cubría sus vehículos. Vais a ver el testimonio que recogíamos esta mañana y estáis viendo también el tiempo. Bueno, cómo cae, cómo cae en la plaza del ayuntamiento de Grazalema, Lorena, ¿eh? ¿Cómo cae? Y resulta, además, rarísimo estar sola en esta plaza, que además tú sabes, Modesto, que siempre está llena de gente, claro, a esta hora de la tarde y con la que está cayendo, pues todo el mundo está en casa viendo Andalucía directo. Enseguida, por cierto, os vamos a contar por qué precisamente Grazalema es el lugar donde más llueve de toda España. Podemos dar, como te decía antes, podemos dar hoy fe de ello. Vamos a escuchar, si te parece, el testimonio de estos vecinos de Cádiz esta mañana cuando se han despertado con la lluvia y el susto que se han llevado. Vamos a verlo y enseguida volvemos ahí. Dios, cómo cae el agua, cómo cae el agua. Ay, 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 nada, no me da mi corazón. Ay, 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 yo ni quiero mirar. Acaba de sacar abierta allí. Qué nuevo el coche. Ay, me he descompuesto. Yo no... Vamos, me ha faltado ahora. Vamos. Exactamente. Exactamente. Es que no me lo podía creer, vamos, lo que estaba viendo. Caos hoy en Cádiz tras la tremenda tromba de agua que ha caído desde primera hora de esta mañana y que nos dejaba imágenes insólitas como esta. Y los comerciantes no dejaban de achicar agua. Ya está la cintura, los zapatos para tirarlo, todo. Y la frutería no tenía nada. Todo, todo. Hasta la cintura. No me lo tenía que meter esta mañana. El agua hasta aquí llegaba. En este parking el agua había subido más de un metro y ha afectado a decenas de coches. Muchos incluso no podían reprimir las lágrimas ante la impotencia. No sé. Me he costado. Está partidado, venga, hambre. Arrimete que eso te lo... Te lo arreglan. Pero que el discurso que habéis llegado hoy hace 3.000... El problema es que me alargan. Yo no tengo a todo riesgo el coche, no tengo problema. Pero cuando hemos entrado esta mañana y me llegaba loco con la cintura... Mira, ya está todo. ¿El coche no te arranca? ¿Qué te ha quedado en la grúa? Sí, la he arrancado, pero... Pero nada. Me pone a vería. Esta es la segunda vez que pasa, ¿eh? Que tenías el coche en el parking. En las boleras, ¿eh? Qué barbaridad. Y ya se ha llenado, pero ya se ha vaciado bastante, ¿eh? Ahora el guantero... Ahora no arranca... Bueno. La mañana está haciendo desde luego... ¿Cosas que pasan? Cuando viene la lluvia se inunda acá y se inunda todo. ¿Arranca el coche? No, no arranca el coche. Qué barbaridad, que estás sacando agua del interior del coche. No, agua que se ha inundado y ahora toda la tapicería se hincha y hay que sacar mientras que no viene la grúa. A ver, pues no... ¿A dónde ha llegado el agua? Está aquí. No arranca, ¿no? No arranca, ¿no? No, no arranca. Es que es el agua que le ha entrado el motor. El agua que ha cogido hasta por encima de la rueda. Pero el lugar donde más ha llovido hoy en toda Andalucía ha sido Jerez, donde nos encontrábamos esta imagen. El ayuntamiento ha cerrado los parques públicos para evitar cualquier riesgo y es que solo en el día de hoy han caído casi 70 litros. Por el momento la alerta naranja quedará activada hasta las 12 de esta noche en el estrecho de Gibraltar y en Grazalema. En Grazalema, donde justamente estamos en directo a esta hora de la tarde, vamos a volver inmediatamente hasta ahí para contar la última hora en la provincia de Cádiz. Enseguida volveremos también a otras provincias andaluzas donde llueve o lloverá y les contamos hoy, atención, que aumentan las denuncias por malos tratos a nuestros mayores en sus propias casas. Pero antes, vamos en directo a Málaga, donde hoy hay una amplia crónica de sucesos. Vladimir, en Marbella hay cuatro personas fallecidas en distintas circunstancias. Cuéntanos. Pues tenemos una última hora, Modesto, es que la Policía Nacional acaba de detener a una persona por su presunta relación con la muerte de otra cuyo cuerpo ha aparecido en su domicilio. Con este serían un total de cinco los cadáveres y no cuatro que han sido hallados en el término municipal de Marbella. Así es, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos. Los otros cuatro cuerpos corresponden a una mujer de 41 años cuyo cadáver ha sido encontrado en la piscina de su urbanización en Bahía, Playa, en Marbella. Otro de los fallecidos es un varón de 66 años cuyo cadáver ha sido encontrado por bomberos cuando trataban de extinguir un incendio que precisamente se habría originado en su vivienda. Una vivienda de la primera planta de la calle Camilo José Celal. Los otros dos cadáveres restantes corresponden a dos personas de avanzada edad que han sido encontradas en sus respectivos domicilios. En estos dos últimos casos, Modesto, nos comenta la Policía que podría tratarse en ambos de muertes naturales. Eso en Marbella, Vladimir, y en Mijas, llamativo incendio en las naves industriales del polígono de La Vega. ¿Qué ha pasado? Así es, un aparatoso incendio que se originó en torno a las 11 de la noche en el polígono de La Vega de Mijas Costa. El incendio, como decimos, se originó como consecuencia del desmontaje de una de las tres naves industriales. El aparatoso incendio llamó la atención sobre todo a los vecinos de la zona que quedaron muy alertados por las dimensiones de las llamas, así como por los propietarios de las naves colindantes. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, pero sí daños materiales, ya que las tres naves han quedado totalmente calcinadas, Modesto. Gracias, Vladimir. En directo desde Málaga vamos ahora en directo hasta la redacción de Sevilla para hablar con Inés Porlo del caso Bretón. Inés, importante aportación que vamos a hacer hoy en el programa. El padre de los niños y a su hermano Rafael se les ha localizado a través del teléfono móvil en la zona de las quemadillas a las 4 de la madrugada y 3 días después de la desaparición de los pequeños. Y esto, Inés, puede ser clave. ¿Por qué? Así, por lo menos, nos lo ha explicado Modesto el experto que analiza el teléfono móvil de José Bretón y de su hermano Rafael. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es clave? Quédense que enseguida lo vamos a conocer detalle a detalle, como otros detalles que también hemos podido saber hoy en Andalucía directo gracias al informe pericial que se está elaborando a través de estos teléfonos móvil y que nos arrojan datos reveladores, como que José Bretón pudo borrar muchas llamadas el día 8, el día de los hechos, el día que pierde a los niños, y que su hermano Rafael también pudo, ojo, borrar llamadas tres días después, el día 11. Así consta en este informe pericial del que tenemos muchos datos que no deben perderse. Pero sobre todo, la clave, hoy está Modesto en ese posible encuentro entre los dos hermanos, el día 11, es decir, tres días después, en los alrededores o en la finca de las quemadillas, ojo, a las 4 y 22 minutos de la madrugada. Todo a través de un mensaje de telefonía móvil, de un WhatsApp, se ha detectado una conversación y una localización. ¿Dónde estaban exactamente? ¿Qué se dijeron? ¿Por qué? Quédense y vean este adelanto. El juez creo que plantea la sospecha de que se encontraba su hermano y su cuñado intentando deshaciéndose pruebas. Por eso es el que da la cuestión de que se sitúan ambos a la misma hora, a las 4 y 22 de la madrugada, del día 11 de octubre. ¿El informe no arroja ningún tipo de error? No, no. ¿El posicionamiento? El posicionamiento es exactamente claro. Estaban ahí ambos. Por este tramo de calle, hace tan solo dos años, corría la fuerza devastadora del agua. De ahí a que muchos vecinos de esta zona ahora mismo estén perplejos contemplando el estado del tiempo. Preocupación y, sobre todo, miedo. ¿Cuándo caen las primeras gotas otoñales? Yo tengo mucho miedo. Cada vez que empieza a llover, me echo a temblar. Porque recuerdo de lo que aquí pasó hace dos años. Les contamos el miedo y la preocupación que tienen los vecinos de todo un pueblo ante estas primeras lluvias otoñales. Quédense con nosotros porque lo hacemos ahora mismo y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Llueve en Andalucía y nuestros espectadores no paran de enviarnos fotos al Twitter. Esto es Alora, en Málaga. Y esto que ven aroche en la provincia de Huelva. Nos están enviando muchas fotos. Todas no podemos ponerlas, pero algunas sí. Esta es imagen desde Cambil, en Jaén. Y esta otra, hermosa, desde Marbella, en la provincia de Málaga. Y terminamos este primer avance viendo esta última desde el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Y así como van a ver ahora, están las cosas para mañana viernes. Con alerta naranja por riesgo de lluvias en Málaga y en distintos puntos de Granada y Almería. Ya ven día muy lluvioso en la mitad oriental y en todo el sur. Atentos a la costa mediterránea porque puede haber tormentas muy intensas. Temperaturas sin cambios y algunas rachas fuertes de vientos del sur en el litoral de Huelva y de Cádiz. Pero, ¿cómo están las cosas provincia por provincia a esta hora de la tarde? Comenzamos preguntándolo. En Granada, Carmen, la lluvia podría estar detrás de un accidente que ha sufrido un camión en la Ronda Sur, ¿verdad? No ha sido uno, Modesto, sino que han sido dos los accidentes de dos camiones. Porque a primera hora de la tarde teníamos conocimiento de ese camión que volcaba el A44 en la circunvalación de Granada, en pleno centro de aquí de Granada capital, en esa circunvalación que da acceso a las diferentes barriadas, ocupando dos carriles en la misma dirección y otro en sentido contrario. Pero es que poco después de una o dos de la tarde conocíamos la noticia de que otro camión, en uno de los accesos principales, también a Granada, a la altura del municipio granadino de Santa Fe, se incendiaba lleno de neumáticos. Nadie sabe cuál o cómo ha sido la razón de que este camión quedara incendiado. La verdad que ha sido un día muy duro y sobre todo para los conductores que han tenido que echar mucha paciencia porque se han producido aquí en Granada capital atascos kilométricos. Muchos han pasado casi tres horas en la carretera sin apenas avanzar ni un metro. Debido a estos accidentes y debido a lo que ha provocado estos camiones de líquido, aceite en la carretera, varias decenas de vehículos sin heridos graves, eso sí, han tenido varios choques un poquito más adelante a la altura de Almilla y también conocíamos hace apenas un par de horas que otro vehículo había sufrido otro accidente en otro punto de la provincia, en Cortes de Baza. Por lo pronto, las noticias que tenemos es que han sido muchos los incidentes, pero no tenemos que lamentar ningún herido grave. Eso en cuanto al tráfico, ¿verdad? Pero en cuanto al tiempo, Carmen, ¿qué podemos decir? Eso en cuanto al tráfico. Lo que decía, que lo que tenemos que insistir desde aquí, desde Andalucía, directo, es que por favor mañana en Granada, en la provincia de Granada, tenga muchísima precaución, prudencia, porque si la cosa hoy estaba mal, pintaba mal, mañana va a peor. Porque de la alerta, esa alerta que teníamos hoy por fuertes lluvias, precipitaciones y tormentas, mañana va a tener un color naranja. Eso es mucho riesgo, mucha lluvia, sobre todo en la zona de la costa de Granada, aunque toda la provincia estará en alerta amarilla por fuertes precipitaciones. La temperatura máxima que mañana esperamos es de 20 grados y la mínima de 15. Gracias, Carmen. Desde Granada, en directo, en Jaén. María, nos dicen por Twitter los espectadores que lleva lloviendo dos días, ¿es cierto? Dos días y además con mucha fuerza, Modesto. También ha sido como en Granada aquí un día complicado por la lluvia. Hasta 14 accidentes hemos tenido, Modesto, aunque afortunadamente tenemos que decir que no ha habido ningún herido grave y que ya el tráfico se ha restablecido en todas esas carreteras. Pero muchísima prudencia es lo que hace falta, porque también mañana vienen lluvias y vienen fuertes. Así que nunca hay que correr en carretera, Modesto, pero ahora con estas lluvias todavía muchísimo menos. Mucha precaución, por favor. Ya ven muchas incidencias de tráfico a esta hora de la tarde en Andalucía, en Huelva. Fernando García Aldón, ¿qué podemos decir? Alerta de naranja en Huelva. Hasta las 9 de la noche han caído, Modesto, 40 litros en solo una hora por metro cuadrado en Huelva. A esta hora, sí, sí, a esta hora en Almonte sigue lloviendo. En la sierra, sin embargo, aguantan estos cielos plomizos que tenemos incluso en la capital, pero las tormentas nos van a acompañar a lo largo de la tarde y también mañana. Atención, porque mañana se esperan importantes tormentas y vientos fuertes en el litoral. De manera que hoy el paraguas, la manga larga e incluso los abrigos, Modesto, han sido como más se ha visto en Huelva. Dentro de poco la pelliza, Fernando. En Córdoba, Jorge, ¿qué tal las cosas por ahí? Yo la pelliza ya la tengo puesta, Modesto, porque hoy durante todo el día hemos estado en remojo. No ha parado de llover tanto en Córdoba como en su provincia. Y nos dicen nuestros espectadores a través de Twitter que se han registrado importantes tormentas tanto en la zona de Cabra como de Lucena. A 15 kilómetros de Aguilar de la Frontera, que es donde estamos, se están registrando también importantes precipitaciones. A pesar de que ahora mismo la lluvia nos ha dado un pequeño respiro, que esto no nos lleve a equivoco porque mañana de nuevo volverán a ser protagonistas estas gotas de agua. Temperaturas máximas que hoy hemos tenido en Córdoba, 23 grados, una mínima que nos sitúa en 13. Mañana nuevamente tendremos que salir a la calle con pelliza y paraguas en mano desde la capital cordobesa y también desde la provincia. Gracias, Jorge. Enseguida volvemos a Córdoba. En Almería, mar, ¿ha llovido después de mucho tiempo? Pues ha llovido después de muchísimo tiempo y mira lo que hemos recuperado, Modesto, ya del baúl de los recuerdos, el paraguas. Por supuesto, pero aquí estamos muy contentos. Por ejemplo, aquí en Fontón, en pleno corazón de la Alpujarra, donde no llovía desde hace siete meses, han recibido el agua como una bendición de Dios. También ha llovido en el resto de la provincia. Pero, atentos, la lluvia de hoy ha sido buena, pero mañana tenemos alerta naranja por riesgo de precipitaciones que podrían superar los 35 litros por metro cuadrado en la capital, en el Poniente y en el Levante. Las temperaturas siguen bajando, han rozado unos 20 grados y aquí en la Alpujarra hemos tenido hasta el 15-16, sensación ya de frío, modesto, pero lluvia, con muchas ganas. Bueno, gracias, Almería. En Málaga, Vladimir, está precioso el Valle del Genal. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Pues de momento miramos al cielo y parece ser que nos da un pequeño respiro. Sin embargo, no ha parado de llover en toda la mañana y es que continúa activada la alerta amarilla ante riesgos de fuertes precipitaciones. Y ojo, porque esa alerta amarilla, como decimos, va a pasar a partir de las 12 de la noche, alerta naranja, así que máxima precaución en las carreteras. En cuanto a las temperaturas, estables oscilan entre los 23 grados de máxima de la capital y los 17 de mínima de Fuenjirola. Mucho cuidado mañana. Enseguida volvemos a Málaga, un sitio precioso en Sevilla. Sergio Morante, ¿está lloviendo? Está lloviendo, Modesto, y hoy no me está gustando ser el calvo de Andalucía directo en estos momentos, porque me estoy mojando. A ver cuándo inventan un limpia para brisas para las gafas. Vaya la torre, Pelli, ¿qué imagen, Sergio? Has visto absolutamente nublada. No tenía fin la torre hoy. Es que durante todo el día el tiempo ha estado así. Llovía con mayor o menor intensidad. A las 4 de la tarde se habían registrado ya unos 16 litros por metro cuadrado, aunque a lo largo de la noche se espera que llueva más y más fuerte. Las lluvias que caigan en Huelva van a llegar a la provincia de Sevilla. Vamos a estar así hasta el sábado a mediodía. Desde aquí recomendamos a los sevillanos que vayan sacando ya la ropita de invierno, porque las temperaturas estarán entre los 15 y 25 grados. Aunque subirán un poquito, no será tanto como hemos visto para ponerse la manga corta. Que vaya, hay que usar cazadora, abrigarse y sobre todo el paraguas. Como les digo, hasta el sábado a mediodía. Por cierto, incidencia ha habido alguna. Algunas calles se han anegado, no muchas. Tampoco es que haya caído tanto. Tampoco es lluvia tranquila, de la que se agradece en el campo, Modesto. Enseguida volvemos en directo a Sevilla, pero ahora estamos en Grazalema, donde más llueve de España, Lorena, y donde sigue lloviendo a esta hora de la tarde, ¿verdad? Y no deja de llover. Seguimos en alerta naranja, por cierto, aquí en Grazalema y también en el estrecho de Gibraltar. Una alerta que se va a extender hasta las 12 de esta noche. Por cierto, que mañana va a continuar lloviendo y vamos a notar también una bajada de las temperaturas. Pero claro, hoy estamos hablando por qué llueve tanto en Grazalema. Pues la mejor explicación, fíjate, Modesto, yo creo que nos la puede dar una persona que lleva aquí toda la vida. Tiene 77 años y esto es, este hombre... 77. 77, eso es lo que he dicho yo. Es mi amigo Fermín, 77 años y fíjate cómo está, que él me decía que esto no es llover, que llover es lo que usted ha dicho de joven. Esto, lo obvio es esto de la persona. Mira, entonces, cuando me acuerdo de chiquillo estoy también, de que teníamos, vivimos en el campo de mis padres, yo estaba allí, y teníamos olivos. Bueno, y sembrábamos el campo de trigo, lo que pudiéramos, teníamos una bajada. Qué bonito el Grazalema, ¿eh? Y vino el viento, no solamente las aguas, sino el viento. Y usted me decía que estuvieron hasta tres meses sin poder salir, ¿no? Estos tres meses sin salir. Pues un año, sobre aquella especie de cuando se estuvo tres meses, un año sin llover, lloviendo tanto, pues al otro año vino un viento, y de la fin que no lo teníamos, que llovía 80 olivos, y se llevó 30 el viento. Se llevó 30 olivos el viento. Lo arrastró, de raíz, de que se lo llevó, y ya está. Y además este hombre, Modesto, trabaja en el campo, con lo cual, imagínate, ¿no podíais trabajar durante los meses? He trabajado en el campo, he estado en Alemania. Poco tiempo, pues no me gustó que yo tampoco. Y digo, para ganar, igual que en España, pues para eso me voy a España. Y fíjate además, Modesto, lo preparado que está ella para el otoño aquí, míralo, con su jersey y su rebeca ya. Es normal, así no quiero ir al médico muchas veces. Pregúntale si ha encendido ya la chimenea. Ay, qué ganita, que se ha encendido ya, me pregúntame esto, si ha encendido ya la chimenea usted. No, no la he encendido porque hace un día o dos que habría un poquito frío nada más. Poquito, muy poquito, es que claro, me decía que hace dos días estaba en mangas de camisa, o sea que todavía no le da tiempo. De manga de camisa hoy no verá a ninguno, a una casualidad, a uno que se ha escapado de casualidad. Bueno, Lorena. A su buena gorrita, ¿eh? A su buena gorrita también, porque el pelo ya no me da para... Bueno, pues va a continuar lloviendo aquí y vamos a disfrutar de esta estampa tan bonita que nos deja el Grazalema y este comienzo de otoño. Precioso, mira, llega una espectadora que ha dejado de ver el programa por un segundo. Bueno, está lloviendo en media Andalucía, Grazalema nos ofrece ese hermoso panorama a esta hora de la tarde. Y en Almería, en Almería, lo decíamos antes, han acabado siete meses de sequía en la comarca de la Salpujarra. No había caído una gota desde hacía muchísimo tiempo, casi desde febrero. El agua se ha recibido como una auténtica bendición y ha costado encontrar los paraguas. Llegó el agua. Amenazaba con llover desde primera hora de la mañana. Así estaba el cielo en la mayoría de la provincia de Almería y eran muchos los que cruzaban los dedos para que de una vez por todas se hiciera el milagro. Y se ha hecho. En este municipio, el Pujarreño, Fondón, han recibido como una auténtica bendición de Dios una lluvia que no se veía desde hacía más de medio año. La verdad es que hacía ya seis meses que no veíamos el agua. Y esto ha sido una sorpresa, pero para todos. Y lo deseábamos ya que llegara la lluvia, por fin. Por fin. Tan necesaria. Señor, la que está cayendo de golpe. Hacia falta leche. Ya que está todo seco y llueve. Y es que el asunto tiene pelendangue, ¿eh? Llevábamos seis meses sin llover. Y el año que viene, creo, el 2013, creo que va a ser de agua. No vamos a poder salir de la cama. Usted está mirando porque ya es sorprendente que llueva. Claro que es sorprendente. Llevamos ya casi el año entero. Llevamos sin llover. Ya un poco cayó en agosto una nubecilla chiquitilla. Y lo llevamos todo el año entero sin llover aquí. Como una bendición de Dios se ha recibido en este municipio de Alpujarra. La lluvia hacía más de seis meses que no cayó una gota. Y todo está completamente seco. ¿Usted se va a comer ahora? ¿Le van a hacer unas miguitas? Unas migas, sí. Una miga. Mi hermana va a hacer unas migas. Unas migas porque hacía mucho que no llovía. Y cuando llueve hay que tomar migas. Hay que tomar migas y un vaso de vino. Pero usted se ha asomado porque está viendo la lluvia. Sí, sí, sí. Si no, no me asomo. Si no, no me asomo, ¿no? Esto es un espectáculo. ¿Cuánto hacía que no llovía? Pues desde el año pasado. ¿Sí? Desde el invierno pasado no voy a estar lloviendo. ¿Cómo está todo el campo? Seco, seco. ¿Teníais problemas ya en el ayuntamiento incluso de hablar de restricciones? Pues sí, la verdad es que el agua es muy necesaria. Cuanto más caiga, beneficio para todos. Señora, más de siete meses sin llover, ¿sabía usted dónde tenía el paraguas? Ay, no lo sé, hija mía. Esto ha sido una bendición del señor. Si es que ya parecía que estábamos maldecidos sin caer agua. Esto ha sido una bendición. Esto estamos todos contentos. Ha sido horrible tantos meses sin caer una gota. Sí, que ya es verdad que todos nos... Ya estaban diciendo que todo se estaba secando y esto era horrible, sí, es verdad. Estamos tan contentos. Estamos muy bien. A ver si sigue lloviendo, que es lo que falta, que hace. Tiene que seguir lloviendo más y más. Sí, más falta, sí. Por más nuestro otro día. Todos muy contentos. Lo hemos sacado del armario, ¿ves? Que estaba ya como abandonado. Al polillo al paraguas. Sí, 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 claro, claro. Los vecinos de Fondón han tenido que rescatar del armario el paraguas. Un objeto que no deberán guardar porque mañana hay prevista alerta naranja por precipitaciones en la provincia durante toda la jornada. Como agua de mayo, pero en septiembre. Así esperan los vecinos de Yunquera las primeras lluvias para poder salvar la campaña de castañas. ¿Quieren saber cómo se presenta este año? Pues no se vayan porque se lo contamos ahora mismo en Andalucía Directo. Enseguida estamos en el Valle del Genal y en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Ahora que llegan las aguas se acuerdan con miedo de la tremenda riada de hace dos años con el fallecimiento de dos personas y varios vecinos heridos. Se han hecho obras desde entonces para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y esto es lo que nos han dicho hoy los vecinos. Yo tengo mucho miedo. Cada vez que empieza a llover me he hecho a temblar porque recuerdo de lo que aquí pasó hace dos años, un 16 de agosto. Hace dos años fue impresionante. Entonces pues cuando lo veo el tiempo así lluviendo pues estoy malo de los nervios. Con esta virulencia que ven corría el agua ante la casa de Francisco, lo que comenzó siendo una pequeña tormenta, se convertiría más tarde en toda una pesadilla. Por supuesto, esto fue un día impresionante. Una noche muy larga, para mí una noche muy larga. La riada se trajo coche. Yo no daba abasto con mi familia sacar agua de la casa. Los vecinos de este pueblo nada más amanecer y ver esta imagen de cielos entoldados y utilizar el paraguas se nos viene a la mente, Manuel, lo que pasó fatídicamente hace dos años. Hace dos años caíó mucho, pero que eso a un lado no cayera más. Eso lo hace todo por vos. Ahora una cosa que llueva, como tiene que llover. Pero si de la otra forma, en tres horas que cayeron 200 microlitros, una ruina. Eso lo hace todo por vos. Coches, cazas, todo. Eso lo hace todo por vos. Nos situamos ahora en otro tramo del pueblo. Esta urbanización es El Tejara. Aquí más de una veintena de viviendas, Francisco, se vieron afectadas tras una tromba de agua que aquí en la zona dejó alrededor de 300 litros en menos de hora y media. En menos de hora y media, efectivamente. Fue una noche, fue una auténtica pesadilla lo que se vivió esa noche en Aguilar. Y esta fue una de las zonas más afectadas, por supuesto, del pueblo. A pesar de haber construido esta balsa para evitar una nueva inundación en el terreno, en días como hoy, Francisco, ¿hay miedo y intranquilidad por parte de los vecinos? Hay intranquilidad, seguramente. Hay intranquilidad por parte de todo el mundo, porque esto no era una solución definitiva. Esto era una solución coyuntural. De hecho, aunque esto se ha construido, no son las obras más importantes que se han llevado a cabo, sino en el camino del Tejara, porque la destrucción de parte de ese camino era lo que posibilitaba la entrada en cascadas de mucha agua de toda esta cuenca. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya, ¿cómo tenéis todavía la casa después de los años? Escombros, muebles por el suelo y la altura del agua que llegó a alcanzar en esta vivienda casi el metro y medio. El metro y medio, así es. Después de los dos años todavía estamos aquí liados, quitando escombros, muebles y todo lo que tenemos que tirar. Y, como usted ve, la casa en Pantanato va todavía. Aún quedan secuelas psicológicas y de todo. A poquita a poco vamos reponiendo lo que podemos y lo que no puede y se queda. Pero la peor parte de la lluvia de hace dos años se la llevó este área de servicio. Aquí el agua lo arrasó literalmente todo. No quedó ni un solo producto en bien después de esta fuerte tromba de agua. María Dolores, aquí se puede decir que viviste una de vuestras peores tardes. Exactamente. Aquí el agua entró y arrasó todo. Máquinas y productos, todo. Todo completamente. Están en alerta y siempre pendientes del cielo porque para estos vecinos la lluvia se ha convertido en su peor pesadilla. Un agua que con su fuerza devastadora un día se llevó los sueños y las ilusiones de estos aguilarense. Pues esta imagen que ven se grabó ese día en Aguilar de la Frontera. Fíjense cómo se lleva la corriente esta señalización de tráfico. Son imágenes grabadas por uno de los vecinos minutos antes de que aquí mismo estuviera a punto de perder la vida parte del vecindario. Un hombre y una mujer. Si no llega a ser por la acción heroica de Joaquín uno de sus vecinos habrían muerto justo en este lugar. Por eso vamos a ese mismo sitio a esta hora de la tarde en directo. En Aguilar de la Frontera con Jorge y con Joaquín. A ver si le vemos la cara al héroe que salvó la vida a dos de sus vecinos al que ahora Jorge en el pueblo le van a hacer un homenaje. Así es Moesto. Te estamos enseñando justamente esta imagen de la calle que el 26 de agosto de 2010 se convirtió auténticamente en un río. Me encuentro con Joaquín. Él sigue muy emocionado. Él sigue recordando esas imágenes fatídicas que se vivieron aquí en Aguilar de la Frontera aquella misma tarde. Joaquín, ese día todo empezó con una pequeña tormenta. Nadie iba a imaginar lo que más tarde aquí pasaría. Exacto. Ese día fue lo más grande que pasó aquí en Aguilar de la Frontera. Empezó, como tú dices, en una pequeña tormenta y acabó con 300 litros por metro cuadrado. 300 litros por metro cuadrado. Estamos viendo la imagen, Jorge, y es espeluznante. ¿Cómo quedó esta calle? Esta calle está hueca desde aquella fecha. No se ha repuesto, tampoco se ha reparado parte de la vía. Y así es con lo que tú te encuentras a diario cuando tú sales de tu casa. Todos los dos días. Esto ya se ha quedado en un margen, ya abandonado. Y el miedo de que cuando viene un día de esto así nublado, vuelva a pasar lo que pasó hace ya dos años, el día 16 de agosto. Joaquín, tú en ese momento salvaste la vida de dos personas que fueron arrastradas por la fuerza del agua en este mismo punto. Un chaval de 16 años y una mujer que quedó atrapada en el interior de su vehículo. Exacto. Salvé al chaval de 16 años frente a mi casa en una alambrada, estando pinchado en el alambre. Lo rescaté y me lo llevé más abajo, un muro. Y a la media hora aproximadamente, la muchacha también pidiendo socorro, también me tuve que tirar a por ella, a hacer algo por la criatura. Y tenemos aquí justamente, modesto, a Mari. Mari, tú en ese momento ibas en el interior de tu vehículo cuando ocurrieron estos fatales desenlaces. ¿En ese momento qué fue lo que ocurrió? Que al salir del coche, el agua venía con mucha fuerza, era como si fuera un tobogán, y me llevaba para allá, para abajo. Y yo sentí decir, socorro, Joaquín, Joaquín, ahí venía otro cuerpo. Y yo, socorro, socorro. Y me sintió, me cogió y me... Y a la altura de allí, para abajo, fue donde me cogió y me agarró. Bueno, afortunadamente, Mari y también este joven de 16 años pudieron contar después lo ocurrido y pudieron salvar la vida gracias a este héroe. Y ahora mucha preocupación, modesto, porque fíjate, los cielos a esta hora de la tarde se siguen poniendo cada vez más negros y la preocupación sigue creciendo entre los vecinos de Aguilar de la Frontera. Gracias, Jorge. Mucho cuidado para estos días. Enhorabuena a Joaquín. Se merece ese homenaje y muchos más. Salvó la vida de varios de sus vecinos. Bueno, nos siguen llegando fotografías que nos mandan a través de Twitter nuestros espectadores. Esto es de Matalascañas, en Huelva. La que van a ver ahora desde Mijas, en la provincia de Málaga. Esta otra nos llega desde la capital hispalense, desde el barrio de Triana. Fíjense qué imagen del Guadalquiviri. Y por último, Encártama, en la provincia de Málaga. Muchísimas gracias por todas estas fotografías de un día de lluvia en Andalucía. No podemos poner todas, pero son algunas de ellas. Vamos en directo hasta un lugar en el que también llueve hoy, después de mucho tiempo, en Almería, en las Alpujarras. Mar, cuando llueve, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Modesto, aquí, en la Alpujarra almeriense y en toda la provincia almeriense, que seguro que nos están viendo, lo saben de memoria. Aquí, llover es sinónimo de hacer migas. En Carna ha llovido un fondón. Hacía falta que lloviera. ¿Y qué ha comido usted? Migas. Migas. Hoy aquí, todo el pueblo se come migas. Modesto, menos mal que llueve poquito, porque si no estaríamos todos como vacas. Porque fíjate tú, vamos, estaríamos como un tonel, porque fíjate qué ingredientes en Carna llevan las migas. Pues mira, primero se pone el aceite, luego los ajos, luego se le pone la sal y la harina. Y se mueven y se mueven y se mueven hasta que están muy menuditas, muy menuditas. Que ya lo veremos luego, porque la engañifa que lleva. Luego la engañifa, mira, tocinillo, chorizo, morcilla, granada, tomate, pimiento, pimientos choriceros, fritos, uvas, su acompañante con el vino. Impresionante, en Carna, impresionante, porque por aquí seguimos, porque se está picando ajo, porque las migas también llevan sus pimientitos y sus ajitos, ¿no? Sí, se le echa lo primero el aceite, luego se le pone los ajitos y una vez que ya están fritos, pues se le echa el agua y luego la sémula. La sémula, modesto, porque algunos nos estarán preguntando en otros puntos de Andalucía, nosotros hacemos las migas con pan. Pues aquí en Almería se hacen con sémula, ¿verdad que sí, Julia? Con sémula y con harina de trigo. Es con lo que sale mejor, ¿verdad? Patata frita. Patata frita, atentos a todos los amantes de la cocina, porque en Fondón y en la Alpujarra se utiliza la patata frita, ¿pero cómo? Pues se fríe la patata primero, luego se le echa el ajo, se fríe el agua y luego la harina y ya pues se va moviendo. Para los que no son muy así de cocina, ¿cuánto tiempo se tarda para hacer unas migas? Media hora, otra es la cantidad de harina que se hace. Te da tiempo antes de que termine el programa a mamar, ¿eh? Si son muchas migas, pues a lo mejor hasta una hora. Dime, modesto. Que te da tiempo antes de que termine el programa. Hasta una hora se puede tardar en... Hombre, claro que sí me da tiempo. Voy a estar por aquí mientras ella está haciendo las migas, porque tenemos que ver, por supuesto, cómo queda finalmente este plato de migas. Estupendo. Vamos a ir poniendo cómo se hacen, porque yo lo que no sé, Julia, es una vez que ya se tiene todo esto, ¿cuándo se empiezan a echar todos los ingredientes? Se echa el agua. Madre mía, se echa el agua. Ahí, bien fuerte. Viene hirviendo que está. Ahora una poquita de sal. Ajá, un poquito de sal. Y luego ya, cuando empieza a hirviendo el agua, pues la harina. La harina. A ver, ¿y si echáramos patata, cuándo la echaríamos? Primero se fríe la patata. Vale, aquí echamos ya la sal, que es lo que nos están echando. Y la harina, ¿cuándo viene la harina? Cuando rompe el agua, que ya mismo está. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar meneando? ¿Y cuál es la clave para que las migas salgan bien y salgan en su punto? Media hora o cosas así. ¿Y tiene alguna gracia, algún truquito esto, Julia, para que salgan luego bien? No, no, que estén bien cocidas. Esto no es como la mayonesa que se puede cortar, ¿no? Contra más rato está en la lombra, más buenas salen. ¿Y por qué aquí en la Alpujarra y en la provincia, Julia, siempre se toman migas cuando llueve? Yo qué sé, será una costumbre de los mayores, porque eso viene ya de padre a hijo. Todo el mundo la sabe hacer. Y yo quiero decir una cosa. Vamos a ver el plato final, a ver si me acompañan estas vecinas de Fondón amablemente, para ver este plato final con toda la engañifa. Bueno, qué maravilla, qué buena pinta. Vamos, pero pintamos de esto que no me vean la pinta que tiene. Esto hay que probarlo. A mí me gustan más las de sémola, de verdad, que las de pan, que mi abuela, que en paz descanse, las hacía de pan. Pero yo creo que las de sémola, que nosotros ya las hemos probado también hoy, son exquisitas con toda su engañifa. Y para un día como hoy, que hemos tenido 15 grados acostumbrados a los 20 y pico de la costa, Modesto, esto es lo que necesitamos, unas miguitas. Toma ya, migas de la Alpujarra, de Fondón, para mar, que ha llovido ahí después de mucho tiempo. Continuamos. Bueno, pues tenemos que contarles algo que no nos gusta. Denuncias por malos tratos a nuestros mayores. Cada vez hay más casos y además se están dando en los domicilios particulares. Son más frecuentes en las ciudades que en los pueblos. Datos estremecedores que se recogen en un informe realizado por la Fiscalía con datos de la Consejería de Salud y Bienestar Social. ¿Qué está pasando para que lleguemos a esto? Es lo que vamos a responder inmediatamente en unos minutos aquí en Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!